En Puebla fueron vinculados a proceso Javier Santiago y Yair N, presuntos responsables del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo. Los imputados deberán permanecer en prisión preventiva hasta la conclusión de las investigaciones en su contra. En Chiapas, tres personas fueron detenidas por el presunto homicidio de Rubén de Jesús Valdés, presidente municipal de Teopisca, ocurrido el pasado 8 de junio. Se trata de Antonio alias El Diablo, así como de Francisco y Arnoldo N, quienes fueron puestos a disposición de un juez que determinará su situación legal en las próximas horas. En Nuevo León, debido a su estado de salud, un juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco en el caso de uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial en 2018, por lo que le fue otorgado el arraigo domiciliario. De esta forma, el exmandatario enfrentará el proceso desde su domicilio luego de que se ha dado de alta del hospital universitario. También en Nuevo León, el gobernador Samuel García compartió a través de su cuenta de Instagram un video donde asegura que sí hay agua para terminar con la crisis de escasez en la entidad. Sin embargo, señala que el líquido vital se encuentra atorado en represas cuyas llaves son manejadas por privados. Aquí las palabras de Samuel García. Debe acabar esa agua en las presas para que luego conductos llegue a la ciudad de Monterrey. Pero después de tantos años de impunidad, de falta de estado de derecho, pues hoy estamos abre y abre y abre y abre represas con puertas clausurando, multando, conectando. Y espero hoy en la tarde de mañana decirles la buena noticia de cuánta agua recuperamos con estas acciones. En Zacatecas, al menos cinco personas muertas y diez lesionadas dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Miguel Ausa. Autoridades ya investigan las causas del accidente. En Ciudad de México, autoridades sanitarias registraron el segundo caso de viruela del mono en la capital. Con este suman ya tres casos confirmados en el país. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el paciente fue aislado y se encuentra estable hasta el momento. Con información de Priscila Castro, para la octava. Y luego de esta vuelta por la República, continuamos en el estado de Michoacán.